Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy 16 de febrero y 23 día jueves estamos esperando que ilumine la estrella de Siloé para que nos dé paso a lo que será la nueva noche a ilumina en este momento ilumina la estrella de Siloé a estas horas de la tarde noche este jueves 16 de febrero y 23 ya con la iluminación de la estrella ya es el grito de una nueva noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la variedad de Siloé con una temperatura de 23 grados centígrados con tendencia a la baja este es Siloé TV YouTube en el inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé con la estrella ya iluminando vamos a mirar cómo está la movilidad en el territorio ahí se ven motos, también gente en bicicleta, gente a pie, los particulares, los taxi, las balas bueno una infinidad de medios de transporte que le dan una movilidad rápida, una movilidad asequible en el territorio las balas comunes que ustedes ven ahí al fondo pues también sirven para movilizar a las personas las rutas alimentadoras atentivos A y atentivos B el cable que lleva 36 días sin operación y la comunidad ya está molesta porque no le dan respuesta de por qué motivo está parado el cable nosotros sabemos que es que están tratando de contratar una empresa para que sirva de operador del sistema y reemplace a cable de manizales al fondo del cementerio San José de Siloé y continuamos en este anochecer de hoy jueves 16 de febrero de 2003 con una temperatura de 23 grados centígrados bastante viento, viento frío con amenaza de lluvia y la comunidad moviendo hacia pie en motos, en bicicletas, en particulares y la estrella de Siloé iluminando a estas horas de la tarde noche de este jueves 16 de febrero de 2023 estamos desde la barriada de Siloé acá en Cali, Colombia en el día número 36 desde que cesó la operación de este sistema lo suspendió iluminado cable aéreo de Siloé y en el día número 234 de la pandemia sin emergencia sanitaria tenemos la información solamente del 29 al 5 de perdón, al 4 de febrero es la última información del Ministerio de Salud por eso no se ha podido actualizar pero sabemos que todavía hay gente que se está contagiando y se está muriendo precisamente hoy teníamos una entrevista con una periodista alemana y nos canceló porque se le pegó ese virus de la pandemia así que silenciosamente mucha gente se va enfermando y van muriendo aunque no con ese mismo ritmo de hace dos años que era cantidad de gente que se moría cantidad de gente que se infectaba y por eso nos estamos confiando por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores que son las personas que realmente son más frágiles para contagiarse la estrella de Siloé desde lo más alto de nuestro territorio está iluminando pues a esta montaña mágica de Siloé hoy jueves 16 de febrero de 2023 con la movilidad como ustedes la pueden observar ahorita nos vamos a bajar más ratico al segundo piso del Museo Borrán de Siloé para que ustedes vean este tráfico mucho más de cerca por aquí por esta que es la diagonal 50 a la derecha es la diagonal 51 y realmente donde estamos apuntando la cámara es la esquina de la novena oeste del barrio Cortijo como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé hoy es jueves 16 de febrero de 2023 comienzan a sonar algunos truenos lo que indica que posiblemente vaya a llover había un viento frío que amenaza con lluvia hoy a las 6 de la mañana cayó un fuerte aguacero afortunadamente solamente duró una hora y no presentó ninguna situación de riesgo físico en la comunidad precisamente en la misma mañana en medio de la lluvia hicimos el informe de riesgo de nuestro sector ambiental de Torrello Espirotado y decíamos que no había problemas de orden físico en la comunidad avanza la tarde lentamente y levando paso a esta nueva noche las luces naturales las luces artificiales van copando lo que deja la luz natural y este es si lo decís y te ve en Youtube si lo ve en Youtube si lo decís en el Facebook si lo decís en Quay informándoles todos los días a ustedes el atardecer, el anochecer el número de la pandemia sin emergencia sanitaria el informe de riesgo de las gualas como ustedes la pueden observar hermoso ese color de esa guala verde de transporte a la estrella que está haciendo las veces de alimentador reemplazando al cable aéreo de Siloé que lleva ya 36 días fuera de operación es una cifra récord hemos metido una tutela ha sido inadmitida para que Metro Cali le ponga el servicio a la comunidad no solamente de Siloé sino de fuera de la ciudad y del país que usan el sistema de los suspendidos para tomar fotografías y para ver esta montaña mágica de Siloé y sobre todo para ver más de cerca esa hermosa estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973 este es Siloé de Benyutó Siloé de Benyutó en el inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 1993 esos árboles que ustedes ven allá son el cementerio de San José de Siloé y el cerro de la Virgen de Guadalupe allá está el lado cordillero occidental en Pico el Oro la montaña que ustedes ven hacia la izquierda de sus pantallas es Pico el Oro allá en Pance bueno, seguimos en este inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 escuchen que está sonando un poco un trueno lo que indica que puede llover esta noche de este 16 de febrero de 2023 vamos a seguir grabando a medida que va avanzando más se va anocheciendo la tarde se fue definitivamente y le dio paso a la noche y seguimos en este anochecer continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali Siloé te ven yo tú Siloé te ven yo tú en el inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 así se mueve la comunidad este recorriendo si lo ve en Cuay si lo ve visible si lo ve Ciri te ve con el transporte público ahí va la 72B aquí va Villanueva Belén así estas son las rutas de transporte público así se mueve la comunidad barriada de Siloé en particulares en casis en motos a pie en bicicletas así se mueve la comunidad de la barriada de Siloé en una noche fría acá en la ciudad de Cali pero especialmente la barriada de Siloé llegando a Belén y lentamente se nos va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 este es un anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en la barriada de Siloé así se va la tarde y le da paso a esta nueva noche bueno vamos a bajarnos al segundo piso para seguirles contando cómo está este anochecer espectacular puesta de sol acá en la ciudad de Cali está la cordillera occidental al fondo pico del oro y vamos con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloé estamos bajando hacia el segundo piso del museo popular de Siloé Siloé te ven yotú Siloé te ven yotú en el inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 la estrella de Siloé iluminando impudentemente así se va la tarde y le da paso a la noche la luz natural se va yendo le va dando paso a esta luz artificial luz artificial que va acopando la grada los caminos los callejones de la barriada de Siloé Siloé te ven yotú Siloé te ven yotú en así se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 este es un anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriada de Siloé anochecer que vamos a terminar con la movilidad de la diagonal 50 y 51 con calle 9 para terminar este anochecer de hoy 16 de febrero de 2023 ya no resta sino decirles que nos vemos mañana como amigos pero en caso de que llueva y se presente en una situación de riesgo físico haremos un informe especial para todos ustedes bueno ya les vamos a mostrar unos segunditos como está la movilidad desde el segundo piso del museo de Siloé para terminar este anochecer y reiteramos nos vemos entonces mañana con más videos pero repetimos en caso de que llueva y se presente en una situación de riesgo físico haremos un informe especial para todos ustedes este ha sido un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriada de Siloé espectacular anochecer en la ciudad de Cali pero especialmente Siloé la tarde se va yendo elevando paso a la noche hoy ya vamos bajando ya estamos en el segundo piso vamos hacia la parte frontal del museo de Siloé para terminar este anochecer acá en la ciudad de Cali propiamente de Siloé hoy jueves 16 de febrero de 2013 bueno así vamos sufriendo este anochecer acá en la ciudad de Cali propiamente de Siloé la comunidad llega de trabajar de trabajar en las diferentes rutas de transporte hay una buena oferta para la demanda de la comuna 20 la demanda de Siloé y así vamos concluyendo lo que es el inicio este video del inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 2023 ya vamos ya en el segundo piso del museo popular de Siloé con la terminación de este video de una nueva noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barra de Siloé con una temperatura de 23 grados centígrados ahí viene la grúa más pequeña de Cali que es de acá del barrio Cañaveralejo así se sigue moviendo la comunidad de la barra de Siloé hoy jueves 16 de febrero de 20 este es un anochecer en la ciudad de Cali especialmente en la barra de Siloé con una temperatura de 23 grados centígrados con amenaza de lluvia para las próximas horas en el inicio de esta nueva noche de hoy 16 de febrero de 23 bueno ahorita si nos vemos entonces mañana chao chao que pasen una buena noche y nos vemos mañana viernes 17 de febrero de 2023 por Siloé 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 en el inicio de esta nueva noche de hoy jueves 16 de febrero de 23 nos estamos despidiendo pero vamos a seguir insistiendo aquí con unos segunditos más para que ustedes vean como ya definitivamente se cuaja la noche en la comunidad se mueven bicicletas como lo ven ustedes ahí en motos en particulares acá en la barrera de Siloé ahora sí chao chao y nos vemos mañana con más videos gracias por ver no hay huele que este es el otro de India People las personas que más nos ven son de la India y con este transporte público que es en la J22A nos vemos mañana con más videos con este sistema lo suspendido con estos buses la J22A que voltea a la derecha hacia Jardines de Lorra nos despedimos de ustedes chao chao y nos vemos mañana con más videos pero en caso de que llueva pues haremos un informe especial para todos ustedes chao chao chau